Los niños dicen que los palos y las piedras pueden romperte los huesos, es fácil de demostrar. Pero es cierto también que las palabras no pueden herir. Un caso médico de los años 30 sugiere que las palabras pueden hacerte sufrir e incluso matarte. El Dr. Drayton Doherty tiene un problema. Su paciente se muere y no sabe por qué. ¿Cómo está, Macy? No está bien, doctor. No te asustes, encontraré la causa. Todas las pruebas médicas han dado negativo. Pero, Vance Banders no tiene ninguna enfermedad conocida. Es imposible. ¿Cómo puede un hombre empeorar así si no tiene nada malo? Macy, ¿hay algún historial de algo así en...? ¿En su familia? No. Ya he pensado en ello. No hay nada. ¿Puede alguien haberle hecho algo, envenenarlo quizás? ¿Hay algo de lo que quieras hablar, Macy? ¿Le has hecho algo a Vance? Juro por Dios que no es algo que yo haya hecho, doctor. Sabía que tendría que haberse lo contado. ¿Contarme qué? ¿Qué has hecho? Macy cuenta a Doherty que hace tres meses su marido tuvo un encuentro con un sacerdote vudú. Para un creyente, un practicante, el vudú guía todo lo que hace. En los años 30, un practicante del vudú confía en el vudú, en lo social, en lo político y en el entorno. Desde la perspectiva del practicante, el mundo es vudú y el vudú es el mundo. Lo que le diga el sacerdote, Vance se lo creerá. Vance nunca dijo de qué discutieron. Pero se puso feo. El hombre le lanzó una maldición. Le dijo que moriría. Y si Vance lo contaba a alguien, también los maldeciría. Ser maldecido por un sacerdote vudú es trágico. Se acaba el mundo porque las implicaciones son trágicas. Hablamos de incapacidad de cuidar a la familia, una muerte lenta, un dolor físico, sufrimiento. Y en general, ser excluido de la comunidad vudú. El mundo se acaba cuando uno es maldecido. Inmediatamente, Vance empieza a enfermar. Vance, cariño, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿No comía? Casi no se movía. Estaba estirado. Estaba estirado como si ya estuviese muerto. Y así ocurrió. Escúcheme, Maisie Banders. Una maldición no puede matar a un hombre. No es real. Conozco el cuerpo humano. Y yo sé lo que le ocurrió a mi marido. Es real. Y todos lo sabemos. No lo creerá, doctor. Pero él sí. La creencia religiosa puede ser poderosa y puede tener efectos físicos. Este es un ejemplo. Se hizo un estudio con 24 personas divididas en dos grupos. 12 de ellas muy religiosas, católicas. Las otras 12 poco religiosas. Todas pasaron por un procedimiento en el que recibieron descargas leves y las pusieron en una máquina de resonancia. También se les permitió ver imágenes durante este tiempo. Una imagen era de la Virgen María. La otra, una imagen de Leonardo da Vinci. Las dos eran parecidas. Los resultados fueron interesantes. Los religiosos, cuando miraron a la Virgen María, comunicaron tener menos dolor que al mirar la imagen de da Vinci. Con el grupo no religioso, las imágenes no tuvieron ningún efecto. Las pruebas no muestran evidencias de envenenamiento. Lo que tiene es una fuerte creencia en el poder del vudú. Vance, mírame. Lo que dijera ese sacerdote no es verdad. Aquello con lo que te amenazó no puede herirte. Vance. La creencia religiosa es increíblemente poderosa y potente. Y la capacidad de transformar el mundo del creyente e incluso su estado físico es algo que es difícil de explicar, pero ¿qué ocurre? Vance, escúchame. A diferencia del sacerdote vudú, las palabras de Doherty no tienen efecto. Vance ha aceptado su muerte y a donde va su mente, su cuerpo la sigue. El efecto no está confinado al vudú. Nos afecta a todos. Los médicos lo llaman muerte psicosomática. En 1992 se publicó un caso en The Southern Medical Journal. A un hombre se le diagnosticó cáncer y le dijeron que le quedaban unos meses de vida. Cuando murió, la autopsia mostró que el cáncer no había progresado y no había causa de la muerte. Así que la causa de la muerte fue su creencia de que iba a morir. Si la creencia de Vance Banders en el vudú lo mataba, ¿podía salvarlo también? Si podemos hacer que tu cerebro crea que tenemos algo que afectará la función de tu cuerpo, puede afectarte de ese modo. Esto se conoce como el efecto placebo. Lo importante cuando se usa el efecto placebo es que tienes que crear la atmósfera adecuada para que la persona crea que recibe la medicación, incluso si esa medicación no tiene efecto. Un médico no puede sacar a Vance de la muerte porque el vudú es más real para él que la medicina. Quizás no lo crea, doctor. Pero él sí. Si las pastillas y los medicamentos no pueden salvar al paciente, quizá lo que necesita Doherty es magia. Señor Banders, le debo una disculpa. Por dudar de su historia, fui al cementerio y busqué al hombre del vudú. Tenía que saber lo que le ha hecho. Quiero hablar con usted. ¿Qué le ha hecho a Vance? El polvo negro que le tiró en la cara me dijo exactamente qué era. Huevos de lagarto. Los respiraste y los tragaste. Vance, tienes un lagarto creciéndote dentro. No pasará mucho hasta que se coma tu estómago. Enfermera, traiga mi bata. Tenemos que sacarlo. No pasará nada, Macy. No pasará nada. Vance, no voy a mentir. Esto dolerá. Al amanecer, el tratamiento empieza a surtir efecto. Enfermera, deme el cubo. Dios mío. Macy, encienda la lámpara. Tráigala aquí, rápido. Oh, señor. Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? Se ha roto la maldición. Vance van der's cree en voodoo. Cree en él y en que lo que le hará mejorar es un tratamiento voodoo y un sanador voodoo. Necesita que corresponda a las expectativas de su enfermedad y de su recuperación. Vance se duerme profundamente. Al día siguiente, Vance está despierto. Su apetito ha vuelto. ¿Mejor? Mucho mejor. El ingenio de Doherty hizo que Vance luchara contra sus creencias. Y usando el poder del efecto placebo, convirtió esas creencias en una cura. Cúrate para vivir. Para que el efecto placebo funcione, debe haber una figura autoritaria. El médico debe crear un escenario en el que presentará el placebo al paciente. Para Vance, Doherty creó un escenario voodoo y usó un placebo voodoo para curar su maldición inicial. El medicamento que Doherty administra solo intupe al vómito. Su historia es una invención. Tráigala. Tráigala aquí, rápido. ¡Señor! Curar a alguien con creencias no es solo algo del mundo del voodoo. Para los médicos, usar un placebo es un reto ético. Porque cuando usas un placebo, estás mintiendo al paciente. Sin embargo, esta mentira y el placebo pueden hacerle sentir mejor, mientras que la verdad puede hacerle sentir peor. El poder de curar o matar con palabras no es solo territorio de los brujos. Los médicos deben ir con mucho cuidado con lo que dicen.